... Jeep cumplió 70 años, hicieron un evento en Salta y Jujuy realmente fantástico. Nosotros estuvimos ahí y estamos acompañando también a la gente de Jeep en la Argentina. Para Crashly Argentina fue un año muy positivo, ya que estamos cumpliendo los objetivos que teníamos trazados inicialmente para el 2011, que es una venta de alrededor de 6.000 unidades. Las novedades para el año próximo va a ser en el primer trimestre el lanzamiento del Crashly 300, que es un vehículo con una personalidad muy especial, que tiene un pequeño público en Argentina. Luego estamos también lanzando la versión extrema del Jeep Wrangler, que es el Rubicon, que ya va a venir equipado con el nuevo motor V6. Y también tenemos la gran novedad a mediados del año, dependiendo de los trámites de homologación y importación, con el lanzamiento de la Pick-Up Ram. Se va a llamar 2500, con un equipamiento muy completo, con motorización diésel. Un diésel muy potente, como ya están acostumbrados los usuarios de la marca. Y también nos vamos a dar el gusto, vamos a lanzar una Ram con motor naftero, un V8, bien americano, que también hay gente que nos está pidiendo algo divertido, podemos decir, algo diferente. Vamos a ver cómo nos va, creemos que es una apuesta, pero tenemos fe a este producto. ¡Gracias!